Para que ellos estén ya en funciones a partir del 3 de junio. Yo les voy a pedir un favor. Recuerden que ha habido tantos vicios anteriormente, y no hablamos de la pasada ni de la antepasada, desde siempre, de que por tratar de ayudar a alguien, le hacemos dos, le hacemos tres actas, que mira que mi hijo va a ir a jugar fútbol, dale el acta con fecha tal para que cumpla con el requisito. Y se lo digo porque hay muchas personas que quieren actuar igual que como estaban antes, y ya no es posible. Lejos de ayudar a la persona a la que estamos perjudicando, les pido de favor que ante cualquier duda mejor dejen el trámite unos minutos, un día, unos dos días, pero que hagan el trámite con la certeza de que está hecho al 100% legal. Eso es lo que les pido, que se conduzcan de una manera legal, que no caigamos en el error, como siempre, del compadrazgo, del amigo, del familiar. Porque, créanme, hay muchos problemas ya, no nada más en este municipio, a nivel estatal, demasiados problemas con la comunicación de registro civil, y es por ello que el gobernador creó la coordinación estatal de registro civil. Bueno, no queda más que le dar. Muchas gracias por su presencia. Creo yo que con la experiencia que tenemos, no se lo va a hacer tan difícil. Yo le agradezco a todos la confianza de que está en nosotros y créanme que vamos a hacer todo lo posible responder a esa confianza que deposita en nosotros. Muchas gracias. Juan Francisco Garibos Sánchez, cargo coordinador de oficialías del registro civil del municipio de Atoyaca. Hoy se cambiaron los titulares de las oficialías de las diferentes comunidades. Fueron 10. Ya se habían cambiado la oficialía del TICUI, la oficialía número 1 de aquí del ayuntamiento, y la oficialía de San Juan ya habían sido cambiados. Únicamente faltaban las demás oficialías que ya fueron cambiadas. Hoy se cambió la oficialía de San Vicente de Benítez, del Paraíso, de El Ciruelar, de Corral Falso, de Cacalutla y de Sacualpan. Son las oficialías que faltaban de hacer el cambio. Hoy ya se les tomó protesta a los nuevos oficiales y al término del mes va a iniciar la entrega-recepción. Esto para que inicien con un mes, con los primeros días del mes, los nuevos oficiales y a su vez los oficiales salientes tengan que entregar su informe como es cada mes y ya entren en limpio vayan los nuevos oficiales con sus nuevas actividades a realizar. Por instrucciones de nuestro amigo el presidente Ediberto Tavares, es de que se le dé un mayor servicio, un mejor servicio a la ciudadanía, tratarlos con respeto, cobrarles lo que esté de acuerdo a lo que es la tarifa que marca el tabulador que nos mandan de la coordinación técnica del registro civil del Estado, que debe ser en lo que marca el tabulador únicamente y que deben ser tratados con respeto de la ciudad. La mayoría de los oficiales ya tomaron el curso previo a su toma de protesta. Se les invitó a los oficiales entrantes a que estuvieran en el curso de capacitación para oficiales. Hace el mes pasado, por parte de la coordinación técnica del Estado, en donde estuvieron presentes personales de la coordinación, dándoles el curso ya a los oficiales entrantes. El curso trataba sobre la ley del registro civil que hoy ya está vigente en el Estado, sobre las normas que deben seguir ya los nuevos oficiales, ya no cometer errores como antes se venía haciendo donde sin que estuvieras registrado, pues te hacían un acta. Y hoy todo eso está penado. Si había actas con errores de alguna letra o fechas, pues se les hacía fácil a veces a los oficiales que por ser amigos o compadres les acomodaban el acta y ya con alguna cooperación, un dinero que le daba un soborno, pues ya se le resolvía en ese momento el problema al ciudadano. Pero lejos de ayudarlo es entorpecer más o darle más problemas al ciudadano porque no lo ayudas. Entonces hoy este curso se llevó a cabo para tomar en cuenta todo ese tipo de errores que anteriormente eran fáciles de cometer o no le tomábamos importancia.